Te sientas frente a mí, no sé bien qué decir Presiento que esta historia se acerca a su fin Me miras sin hablar y yo te miro a ti Hoy más que nunca quiero parar el reloj justo aquí Y así nunca tendré que recordar la noche en que todo llegó a su fin Tampoco las palabras que tuve que oír Y déjame parar el tiempo aquí y saborear este final feliz Que lleno de recuerdos me hace sonreír Y déjame parar el tiempo aquí y saborear este final feliz Antes que tus palabras lo arruinen por ti Te pides un café, yo quiero algo mejor Tal vez algo más fuerte que esconda el dolor Quisiera no escuchar y no estar frente a ti Hoy más que nunca quiero parar el reloj justo aquí Y así nunca tendré que recordar la noche en que todo llegó a su fin Tampoco las palabras que tuve que oír Y déjame parar el tiempo aquí y saborear este final feliz Que lleno de recuerdos me hace sonreír Y déjame parar el tiempo aquí y saborear este final feliz Antes que tus palabras lo arruinen por ti Antes que tus palabras lo arruinen Y déjame parar el tiempo aquí y saborear este final feliz Que lleno de recuerdos me hace sonreír Antes que tus palabras lo arruinen por ti Antes que tus palabras lo arruinen por ti Y déjame parar el áctor extraterrestre Antes que tus palabras lo arruinen por ti Ella es la que aanciente y saborear este finalEl Ese es un canal feliz